Puedes mirar atrás, el viento calla, años tienden pasar, quemando el alma. Solo andar sin dirección, cuando va a salir el sol más allá, me espera el miedo. ¿Quién te salvará? ¿Quién te abrirá el cielo? Dime si hay algún lugar detrás del tiempo, háblame de lo demás, de las mustas y del mar. ¿Quién te espera en la nostalgia? ¿Quién te espera en la nostalgia y no encuentra ni en alas y no sin alas? El alma comienza, el alma comienza, el alma comienza. El alma comienza, el alma comienza. ¿Quién te espera en la nostalgia y no encuentra ni en alas? El alma comienza, el alma comienza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!